AD7 devocional te presenta un mensaje de Dios para ti de Edgar Redondo Ramírez la devocional de jóvenes está titulada el señor es mi bandera primero de septiembre Moisés hizo un altar al que puso por nombre el señor es mi bandera éxodo 17 15 me llama mucho la atención el nombre que Moisés usa en este pasaje para referirse al señor la reina valera lo llama Yohan Nisi que significa el señor es mi bandera o el señor es mi estandarte en la antigüedad y todavía hoy los países los ejércitos y muchas instituciones tienen sus emblemas que los identifican las tribus de israel tienen cada uno su estandarte éste les daba identidad la bandera es un símbolo de identidad en el campo de batalla los ejércitos usaban una bandera que marchaba al frente de ellos a su abrigo los soldados estaban dispuestos a dar su vida para defender el honor de su país o reino miremos las circunstancias que llevan a Moisés a utilizar ese nombre de Dios después del cruce del mar rojo surgieron dificultades que pusieron a prueba la capacidad de resistencia del pueblo y por supuesto la capacidad del liderazgo de Moisés aguas amargas en mar hambre en sin luego llegan a horeb donde no hay agua en absoluto para cada uno de esos problemas Dios tuvo una solución en mara sanó las aguas mediante un árbol cuando experimentaron hambre les provió maná y en horeb provió agua del arroz pero ahora se les presenta un enemigo real tangible de carne y hueso los amalecitas vienen a refindim a declararles la guerra amalec era nieto de esaú descendiente de isaac o sea que eran familiares cercanos de israel debieron estar listos para ayudar a israel pero eligieron oponerse a la liberación que Dios quería llevar a cabo eran una amenaza para su vida espiritual y como nación el pueblo no estaba en condiciones de enfrentar una guerra no tenían armas era un pueblo inexperto o indisciplinado pero a pesar de su desventaja no se angustiaron porque tenía la vara de dios la misma vara que abrió el mar rojo la misma que devolvió el mar para destruir a los egipcios la vara que golpeó la roca para que saliera agua esa vara es símbolo de un dios real cercano presente que actúa ni si se puede traducir como palo insignia bandera pero también como un milagro aquel estandarte estuvo en alto y pudieron vencer contra todo prognóstico dios es nuestra bandera hoy así como lo fue en el pasado en un mundo que se ha vuelto cada vez más hostil hacia el cristianismo necesitamos un estandarte que nos defienda que nos dé la victoria ese estandarte es el señor gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao jolín 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 jolín